Es uno de los institutos con mayor prestigio académico formando profesionales. Somos líderes en convenios de continuidad universitaria. Así nuestros egresados pueden continuar su carrera profesional con éxito. Nuestros múltiples convenios de empleabilidad con las empresas más importantes del Perú te garantizan seguir adelante y no detenerte. Estudia en CICE. Hazla bien.